¡Mucho gusto, Daniel! ¡Mucho! ¡Mucho gusto, Daniel! ¡Mucho gusto, Daniel! ¡Mucho gusto, Daniel! ¡Mucho gusto conocerle! ¡Está muy bonita! ¡Mucho, primera niña! La segunda, Estefanía, está con mi hijita de Cuervo Mundo. ¡Mucho, maestro! ¡Mucho, maestro! ¿Y su bebé cómo se llama? ¡Ay, qué linda! ¡Mucho, maestro! ¡Ay, qué linda! Fui a te lo que era ayer. ¡Ay, está guapísima! Te perdiste de conversar con un caballero muy fino, muy... ¡Muy chique! ¡Mucho tiempo, bien! ¡Mucho gusto! Haberte conocido, mucha fuerte. Gracias. Y cuando busques, regreses. Y voy a ser propiedad, Daniel. ¡Que vaya muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias por estar! ¡Mucho gusto que va con un buen viaje! ¡Gracias! ¡Mucho, mi hija! ¡Mucho, mi hija! ¡Mucho, mi hija! ¡Gracias! ¡Mucho, mi hija! ¡Hola, gente! Soy Darlon Poti... Bi Stat票... ...des Estados Unidos... ...para Brasil... ...no me motorhome aducinéia... ...na cachorrinha Piper. Saímos de San Juan, aquí en Ecuador De la finca Castillo de Altura Estamos indo para Cuenca Estamos en las alturas de la cordillera de los Andes Vamos a ver la paisaje Y Cuenca es una ciudad muy bonita Acompanemos con nosotros esta aventura Destino Brasil Olha que lindo a paisaje Está frio Peguei o ar quente do carro A distancia de San Juan Onde que ficava a finca Até Cuenca Cuatro horas y meia más o menos Acabó la estrada Buenos días Buenos días Un dólarito por favor Es para la paisaje ¿Qué pasó aquí? Si por aquí pasa para abajo Pero ¿qué pasó aquí para adelante? Se derrubó aquí Se fue para adentro La Peña Gracias A parte Trenzín De la tira Pueblo mágico Aluzí Aluzí Oh, o Toitosado Oh, o Toitoado Oh, o Toitoado E o Porquinho Estrada cheia de morar Um porco Oh, coisa linda Estamos cruzando más una ciudadzinha aquí en los Andes, vean los trajes típicos. Esta no es la vestimenta típica de los Andes. Chegamos en Cuenca, parece que es una ciudad grandinha, con la cantidad de viadutos y carros. Estoy cerca del lugar donde voy a estar, 3 kilómetros de aquí. El lugar donde voy a estar, no sé a dónde, por el lado derecho, tal vez aquí. Vamos entrar por este A-Espasso. Podemos ver que hay viajantes allí. Un montón de carros. Un montón de carros. Lá atrás aparece un carro nuevo de Brasil que llegó, después voy a conocer ellos. Aquí en frente está el nombre de la finca, del camping, Cabanhas Yanuncay. Y aquí del otro lado, trajo a Piper para pasear un poco. Tiene un río que pasa allí, vamos dar una olhada, bien bacana. Y en el fondo, en las montañas de los Andes. Y aquí en frente está el río. El gente viene a pasear con los niños aquí. Un lugar muy bonito. Y ahí atrás está la entrada del camping. Estamos en el centro histórico de Cuenca. Aquí es la Plaza Calderón, o Parque Calderón. Y aquí la Igreja de Inmaculada Concepción. Este es el centro histórico de Cuenca. Hola gente, estoy en Cuenca, no Equador. Un video sobre frutas exóticas, ahora aquí de los Andes, en Ecuador. Este aquí es llamado Taxo. Falaran que es parecido con maracujá. Este aquí yo ya mostré en otro video. Se llama Tomate de Árvore, o tomate japonés. Aquí en Ecuador se llama Tomate Doce. Este aquí yo nunca vi. Aquí se llama Pepino Doce. Vamos experimentar. Vamos começar pelo Taxo. Vamos ver. Muy similar con maracujá. No tan ácido. No tan ácido. Interesante. Tomate doce. Que no Brasil se chama Tomate do Japão. En otros países Tomate de Árvore. mbúrbio. Esa espoja é boa. Ela não é tão doce, mas tem um sabor bem agradável. Y este es el pepino de dulce. 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 Estocé aqui, alinei a dulcinea do lado direito, ao lado do carro antigo saquei de Holanda. Entendos os brasileiros aqui. Vou apresentar eles. Esta dulcinea. Armei acampamento, abastei el deck atrás. Ellos son de Santa Catarina. Ella es gaúcha, él es catarinense. Vivió en Santa Catarina. Aquí la Land Rover, muy bonita. Aquí es donde ellos van a colocar la casa de Pucci. Adesivo. Ellos tienen un mapa muy bonito aquí al lado. Que ellos incluso instalaron. Y aquí están Fabricio y Sandra. Hola. Como boa gaúcha tomando chimarrón. Siempre un chimarrón. Y disfrutando el frío. Ellos están subiendo y yo estoy desciendo. Y van a algún lugar en el norte. Algo lugar en el norte. En la dirección es norte. No va a aparecer mucho. ¿Puedo mostrar un poco aquí? Aquí la casa de ellos. Esta cámara no es buena cuando está escuro. Seguramente no va a aparecer mucho. Aquí lo único que yo coloquei es Dulcinea. Armei el acampamiento aquí. Y mañana voy a partir. Para... Perto del Equador. ¿Cómo es el nombre? ¿Amarías? Arenías. 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 Sí, el Parque Ecológico Arenístico. Que es de gracia. Y es cerca de la frontera con el Perú. Entonces, de ahí yo entro en el Perú. Valeu gente. Este es el video de hoy. Un placer enorme conocerte. Nosotros agradecemos a la compañía. Soy Darlan Puig. Viajador de Estados Unidos al Brasil. Hasta el próximo video.